El top 9 de los celulares para este 14 de febrero Lo que Juan de Ávila recomienda, precio y calidad Precio y calidad Bien, a ver entonces, ¿cuál es el número 1? El número 1, vamos a poner del más barato hacia, o del menos caro hacia el más caro El número 1 es el Samsung Galaxy A21 Tiene 4 GB de RAM, 64 GB de memoria interna Y tiene un precio de $4,700 Cabe mencionar que estos precios yo los busqué en Amazon Y en la columna de Luz Noticias, ahí está el link por si los quieren comprar Sí, en transcurso del día va a estar ahí la columna Seguramente en alguna tienda local puede variar un poquito el precio ¿No sería más barato ir a una empresa de telefonía, Telcel por ejemplo? A lo mejor no más barato, pero sí definitivamente muy seguro Porque ahí lo estás pagando y te lo están entregando Exacto Y lo, bueno Comprar por internet tiene su chiste Y lo puedes facturar Bueno, en Amazon también te puedes facturar En Amazon a veces también Sí, a veces Muchas veces sí, muchas veces no Amazon México Y luego entonces, Galaxy A21 es tu primera recomendación A21 de 64 GB Súper importante No compren teléfonos de menos de 64 GB O sea, ya 64 GB es lo mínimo indispensable Sí, no te dan problemas si te llena rápido la memoria Muy, muy rápido Aunque te digan que puedes ponerle una memoria externa Que no sé qué Lo que más llena los teléfonos son los mensajes multimedia de WhatsApp Es decir, todas las fotos, imágenes, videos, llámense memes Que te llegan a WhatsApp Esos no los puedes mover No sé por qué la arquitectura del programa está así Entonces, siempre eso se va a almacenar en la memoria interna Y eso es lo que llena todos los teléfonos Vamos al número 2, ¿cuál es? El Galaxy A Otro Galaxy Otro Galaxy Es que tienen precios Tienen equipos de gama de entrada, gama media De muy buenos precios O sea, la verdad es que este A71 ya es de 128 GB Tiene 6 GB de RAM Y cuesta 7,700 pesos Ah, te preguntan, ¿y la cámara qué onda? ¿Qué cámara trae? No me fijé en las especificaciones de las cámaras Bueno, no las escribí, más bien, no las puse aquí Pero ahí está el link Sí tienen muy buenas cámaras Eso sí me fijé que todos tuvieran muy buenas cámaras Ya hoy es difícil encontrarte un teléfono con una mala cámara Principalmente de las marcas que estoy mencionando Que son Samsung, Xiaomi y Apple Entonces tu segunda recomendación es Galaxy A71 A71 Ese cuesta 7,700 alrededor ¿Qué tiene este que no tiene el otro? Tiene 128 GB y el anterior tenía 64 Eso es Luego, el número 3 Un Xiaomi Redmi Note 9 Pro Ah, ese es bueno Ese es Yo tuve un Xiaomi Y ves más, ahí lo tengo todavía Todavía funciona perfecto Además tomo muy buenas fotos Muy buenas fotos Y ese también es de 6 GB de RAM Y tiene 128 GB de memoria interna ¿Cuánto cuesta? 6,100 pesos Ah, mira Ese está más barato que el A71 Eso es Y luego, vamos con el siguiente Es el número 4 Otro Xiaomi El Redmi Note 10 Lite Ese también es de 128 GB con 6 GB de RAM Y cuesta 9,000 pesos Ya, ya estamos entrando a terrenos complicados A terrenos un poquito más complicados Y luego, 5 Luego vienen las gamas altísimas de Samsung Que son el S20 o el Note 20 El S20 tiene 6 GB de RAM 128 GB de memoria interna Y cuesta 16,600 pesos Ah, bueno Ya es una muy buena la nota Y de ahí sigue el Note 20 Este tiene 8 GB de RAM 256 de memoria interna Sí Y ya vale 21,500 Pero son muy buenos teléfonos Son extremadamente buenos teléfonos Muy buenos teléfonos, sí Cámara de video extremadamente buena Cámara de slow motion En cámara lenta Funcionan perfecto Son contra agua Yo tengo el Note 10 Que es la versión anterior al 20 Me dicen que no le pide nada al iPhone El 12, pues Pues fíjate que en fotos Se pegan durísimo O sea, es muy difícil decidir O sea, uno es muy bueno Y el otro es excelente Está muy reñido Está muy reñido la definición de los colores Y ¿Y los iPhones no los recomiendas? Sí, hay tres iPhones que ponemos aquí Vamos con el 7 El único detallito que le veo al iPhone Es el precio Por ejemplo Sí, casi nada El iPhone 12 mini Que tiene 4 GB de RAM Es el que menos RAM tiene de todos Pero como es un sistema cerrado Como lo hace Apple Eso hace que Pues que fluya bien Con poco hardware Es de 128 GB Cuesta 21,500 Ahí sí Ya estás entrando Es el iPhone 12 mini Sí De muy buen tamaño El iPhone 12 Me gusta ese tamaño Sí Porque ya del 12 y el Pro Max Pues necesitas una mochila Para el teléfono Ese tamaño del iPhone Que volvieron al tamaño este ¿Cuál es el tamaño del 5? Es el mismo del iPhone 6, 7 y 8 Ah, bueno Este tamaño me parece ideal Sí Es un tamaño adecuado Es pequeño No es muy pequeño Pero no está tan grandota Te da buena pantalla Y no es tan complicado de agarrarlo No es tan complicado Con una sola mano Además yo por ejemplo Que tengo la pésima 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 Este Costumbre De grabar y manejar Es muy complicado Con un teléfono más grande No hagas eso Juan Pues no No debo hacerlo No, no, no queremos Estar aquí dando malas noticias Ni malos ejemplos Ni malos ejemplos Bueno Entonces el 8 El No Ah, oh sí Ok El que sigue en la lista Es el 8 Es el número 8 No, el 8 no Vamos en el iPhone 12 Sí El iPhone 12 de 6 GB de RAM Con 128 GB de memoria interna Ojo A todos los teléfonos de iPhone No se les puede cambiar la memoria Como lo compras Es como se queda A todos los que les acabo de mencionar anteriormente Que son Samsung y Xiaomi Les puedes poner una memoria externa Adicional Pero Acuérdense que el WhatsApp Siempre se va a la memoria interna Y eso lo llena El iPhone 12 de 6 GB de RAM 128 de memoria interna 24 mil pesos Este es el normalito El tamaño normal El iPhone 12 No Estándar pues Ah, ok, sí Un poquito más grande que el mini Sí, sí, sí Porque viene luego el 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 Pro Max 12 Pro Max Ese es el Tu recomendación número 9 Sí Ese ya cuesta 30 mil pesos Con este van a quedar súper bien Como regalo No, pues ya prácticamente es una pantalla ¿No? O sea, está enorme Sí Te estás comprando prácticamente casi un iPad Sí Está enorme Sí, sí, sí Sí, sí La verdad es que sí Y qué bueno que mencionas el iPad Porque me están preguntando aquí en WhatsApp Oye, y de tabletas que recomiendas Ahí sí ni le busque iPad De verdad El que sea El que sea Pero que sea iPad Porque siempre hay accesorios Siempre hay refacciones No, pero sí hay tabletas buenas Después del iPad Hay algunas tabletas Que puedas recomendar No sé Alguna Samsung Es que sí están muy buenas Pero cuando se caen Se rompen Y las refacciones Cuestan más de la mitad del equipo Ah, qué buen dato O sea Son carísimas las refacciones Sí Pensando en la longevidad del equipo Este Digo, en un mundo perfecto No se te rompería Entonces cualquier tablet Es muy buena Pero de verdad Sí van a comprar Una tablet Que sea un iPad ¿Por qué? Pues porque Es para lo que más refacciones Y accesorios van a encontrar En el mercado Siempre Eso es Me está comentando aquí Nuestro amigo Sergio Millán Caramanos Un detalle importantísimo Que no me agradó Para nada A ver Que el iPhone mini Ya fracasó Porque ya no lo van a hacer Que acaba de salir Esta información Pues todavía Ayer a las 6 de la tarde Estaba disponible En Apple.com No, no Sí está disponible Pero ya no lo van a hacer O sea Van a vender lo que tienen Y ya no lo van a hacer Qué lástima Sí, pues no les funcionó No, sí Para mí fue un éxito Porque yo creo Que es un celular De muy buen tamaño Claro El precio No es tan Bajo Comparado con Lo que puedes pagar Por otro más grande Pero Lo que pasa es que Seguramente Apple dijo De vender teléfonos De entrada De 21.500 A vender teléfonos De entrada De 23.999 Como el 12 Como el 12 Exactamente Ahora Un dato curioso La mamá de Lisette Le compró a su mamá Un iPhone Hace como dos semanas Y dijo Y dijo Mi suegra Dijo Sabes que Yo no quiero Este El nuevo Porque es muy caro Comprenme el anterior O sea El 11 Ok Y Lisette Yo pensamos Dijimos Ah pues El iPhone 11 Todavía trae cargador En la caja Bueno Los nuevos iPhone 11 Ya vienen sin cargador Cuando el iPhone 11 Cuando era el 11 Si tenía cargador Y eso Pues nos dimos cuenta Hasta que llegó la cajita Trae el cablecito Nada más Trae el puro cable No trae el conector No trae el Ni audífonos O si No me fijé en los audífonos Pero si me llamó muchísimo la atención Lo del cargador Ah no Audífonos si Audífonos si Si Ya sería Eso si nadie los usa Eso si pudieron haberlos suprimido Deberían haber dejado el cargador No Si son necesarios Si son Bueno Entonces De todo esto Con cual Digo Si quieres regalar un iPhone O quieres regalar un Samsung Un Xiaomi Cualquiera de los que Te estás recomendando Porque es calidad Y no tan caros Con cual te quedas Uy No pues yo El iPhone 12 Y el Samsung Note 20 Están cariñosos Si Si Pero Pero son los que mayor capacidad Tienen de almacenamiento Tiene 256 El Note 20 Y 128 El iPhone 12 Pues son los topes de gama O sea Te van a durar por lo menos Y te va a durar más el Samsung Que el iPhone O sea El Samsung Te va a durar 5 o 7 años Sin problema Nosotros en la oficina Acabamos de jubilar Un Galaxy S3 O sea Van en el S20 Y nosotros el S3 Apenas ya de plano Si no Lo que sea cada quien Son Duró muchos 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 años Son muy durables Bueno pues ahí está la recomendación En el transcurso del día Van a poder ver la página Ya con toda la información En la página Esta información de Juan de Ávila Que son los celulares El top 20 de celular La recomendación El top 9 El top 9 de los celulares El top 9 de los celulares Para este 14 de febrero Para este 14 de febrero 2021 actualizada la información Así es Muchas gracias Juan Víctor Muchísimas gracias a ti Al público que nos hace favor De escucharnos Ya saben que estamos A sus órdenes Les dejo mi Whatsapp Por si se les ofrece Cualquier cosa Por favor Sí, sí Por favor Es el 66 77 96 77 19 Muy bien Ahí le pueden enviar Un mensaje a Juan No lo olviden Cualquier cosa que tengan Problemas con su celular Su tablet Su suegra Lo que sea Les va a sacar del problema 66 77 96 77 19 Ahí está Muy bien Muchas gracias Juan Gracias a ti Víctor Al público que nos hace favor De escucharnos Que te vaya muy bien Me están preguntando aquí Información de motocicletas Pues yo conozco un experto En motos Que es Eleazar Madrid A ver que día lo invitamos Para que nos diga Cuáles son las mejores motocicletas Él es el que sabe Nadie mejor que él Un día de estos vamos a ver Cómo anda su tiempo Su agenda Y le invitamos como no En vía remota Hablaremos con él Gracias Juan Que te vaya bien Y nos vamos a los deportes Ya está listo Mario García Madrid Vamos en este momento A enlazarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!